Muy buenas amigos, hoy como ya habéis visto en el título vamos a dar bastante asco aquí en explorer y lo vamos a hacer a base de destruir las tierras de nuestro oponente lo cual pues bueno es una estrategia que existe más o menos desde que comenzó ya el magic porque ya había cartas por aquel entonces cuando cuando salió el magic como stone rain lluvia de piedras esa carta roja que conjuro por 3 que destruye una tierra también estaba el sin hole el sin hole negro que por doble negro sea fijaos doble por dos manas destruía cualquier tierra también entonces es una estrategia o bueno un tipo de carta que ha existido desde los inicios del magic pero bueno en este caso luego ya se desarrollaron ya mazo realmente ponza porque la estrategia como tal se llama ponza que consistían pues eso en impedir que el rival jugase a base de destruirle tierras y de esa forma pues bueno acabar ganando porque el rival directamente no podía jugar luego ha habido otras cartas como por ejemplo armagedón que es otra carta que existe desde los inicios del magic conjuro blanco en este caso que por 4 destruía todas las tierras pero también destruía las tuyas no entonces sí también destruía tierras pero bueno ya es otra estrategia posiblemente y te vas a tener que apoyar a lo mejor ya en bichos que den maná como el fordellano war moxes etcétera pero bueno aquí ya me estoy yendo por las ramas bueno el caso es que en este caso pues vamos a ir a destruir única y exclusivamente las tierras del rival y de esa forma pues ya digo vamos a impedir que juegue sobre todo vamos a dar mucho asco y seguramente vamos a ser muy odiados pero bueno esto lo vamos a hacer únicamente un día es un mazo que va a ganar partidas ahora lo veremos bueno a ver cómo salen pero bueno me imagino que alguna ganaremos porque ya la probándolo alguna he ganado pero es un mazo más bien casual o sea no es un mazo que os recomiendo en primera instancia para rankear otra cosa es que seáis unos valientes veáis que no funciona y queráis hacerlo pero en principio no lo recomendaría para rankear yo aún así como hago con todos lo voy a probar en ranked por supuesto bueno dicho esto la curva como veis es un poco alta porque todos los conjuros que llevamos para destruir tierras por contra de lo que ocurría antiguamente como acabo de decir que esos peta tierras costaban tres y hasta dos pues aquí no aquí ya van a costar cuatro no porque yo creo que es una estrategia que el propio juego el propio magic wizards no voy a decir que haya impedido pero sí que ha procurado que no se extienda mucho porque al final es cierto que es muy duro que te vayan destruyendo las tierras las cosas como como son entonces bueno les ha ido subiendo un poco el coste son coste 4 todos los conjuros que destruyen tierras este modo reptante por cierto ya estaba por aquel entonces en visions es la primera vez que salió esta carta yo la llevo en un mazo de premodern en un mazo mono verde como no puede ser de otra manera y bueno ya digo ya ya veis que la curva que la curva es un poco alta por tanto vamos a intentar rampear nos en esos primeros turnos gracias por ejemplo a este herbívoro arbóreo que al entrar en la mesa nos permite bajar otra tierra y encima hoy es un 0-3 que puede ir parando las primeras embestidas si estamos jugando contra el mazo agresivo por ejemplo llevamos también posadura adinerado que nos va a rampear también con ese tesoro que luego encima nos puede dar vida nos puede ayudar a ayudar a recuperarnos o remontar una partida si ponemos muchos tokens de troll con nuestra win condición que ahora veremos y llevamos también cuatro copias de cultivar que nos busca dos cartas de tierra básica y esto es buenísimo porque te pone ya una en la mesa girada y la otra va a la mano no solamente te rampea sino que además te limpia el mazo un poco de tierras y ya digo es una carta realmente buena bueno aquí es donde empieza ya la chicha quiere donde empieza ya el puro asco empezando por este demoler por cuatro conjuro que destruye el artefacto o tierra objetivo éxito destructivo destruye el artefacto también o tierra objetivo en este caso ojo que esa velocidad instantánea y si un artefacto ha sido destruido de esta manera encima ponemos un tesoro leer las ruinas por cuatro conjuro destruye la tierra objetivo adivina 2 ira de la tormenta no perdón más reptante destruye el artefacto encantamiento o tierra objetivo posiblemente la mejor carta la más versátil pero bueno nos penaliza un poco a lo mejor por ese doble coste verde cuando es un mazo qué bueno que es bicolor y va a ver un doble coste verde obviamente lo puedes asumir no pero bueno e incluido únicamente un par de copias si lo veis óptimo pues oye podéis quitar por ejemplo un demoler e incluir un morreptante de hecho mira lo estoy haciendo ahora mismo aquí sobre la marcha porque no al final ese doble coste verde seguramente lo tendremos bueno ya veis que vamos a llevar hasta 4 y 4 8 y 3 11 y 2 13 peta tierras en total pero ojo que no termina aquí la cosa porque nuestra win condition también va a petar tierras por tanto ya veremos hasta 17 despertar a los controles haga que la primera parte ya destruye la tierra objetivo por tanto ojo que ya empieza pues como como venimos haciendo durante toda la partida no destruyendo una tierra la segunda parte va a poner en el campo de batalla bajo nuestro control la carta de tierra objetivo de un cementerio en el nuestro no sé si va a haber tierras pero en el del rival os aseguro que sí y esa tierra va a volver a la mesa bajo nuestro control y por último y aquí está la forma de rematar las partidas elegiremos a un oponente objetivo obviamente nuestro rival esto no es commander si controla menos tierras que tú crea una cantidad de fichas de criatura guerrero troll verdes 4 4 con la habilidad de arrollar igual a la diferencia por tanto imaginad que el rival tiene únicamente una tierra o dos vamos a poner dos y nosotros tenemos ya seis pues en ese caso estaríamos poniendo cuatro tokens de troll verdes 4 4 y de esta forma se supone que remataríamos la partida de esta forma se supone también que con un posador adinerado pues por ejemplo ganaríamos unas cuantas vidas y a lo mejor nos ayudaría a levantar un poco la partida bueno luego aparte de todo esto que os acabo de enseñar del rampeo y de los peta tierras llevamos algo de defensa sobre todo contra mazos de criaturas para que no nos ganen porque oye nos va a llevar cierto tiempo desarrollar esta estrategia entonces llevamos aquí tres chispas tres profecías del fuego y llamamos también tres iras de la tormenta por si tenemos que barrer directamente mesas contra mazos ya digo que pues eso de bichos que no sé que por velocidad nos puedan ganar luego llevamos 25 tierras entre las cuales van tres cubiles del orgo que ojo la win condition a priori es este despertar a los troles pero si no nos sale pues por ejemplo llevamos aquí tres cubiles del orgo llevamos también dos guaridas de la hidra que también pueden liarse a palos en un momento dado llevamos también aquí una colina durmiente de yotbol esta tierra entra girada al campo de batalla agrega una montaña y luego cuando tres incoloros una montaña y dos bosques y sacrificándola destruiremos la tierra objetivo y además crearemos un toque en 44 por tanto totalmente con la sinergia de lo que es el mazo no y bueno luego para lo típico las sendas los terrenos aplastadores un boisejo un choquenzán y un monumento a la guerra que ojo pagando 5 y sacrificándolo también destruye la tierra objetivo o sea que ya veis que bueno que hoy tierras espero que destruyamos unas cuantas bueno vamos a jugar las partidas y espero que los rivales no me acaben odiando mucho bueno vamos aquí con la primera partida a ver qué a ver si podemos reventar alguna que otra tierra bueno a ver no hay nada de rampeo pero bueno tenemos algo de removal por si no plantan aquí alguna cosa fea entre medias venga me la voy a quedar a ver si además oye lo vimos robamos ahora alguna cosilla hombre mira esto es buenísimo esto es buenísimo esto es realmente bueno porque oye además no le voy a enseñar que juego rojo de momento vale optar la lástima es que no ocurre como en otros formatos que ya hay peta tierras de turno 3 por ejemplo en premodern que ya sabéis que yo juego vale va a matar aquí el mono vale pues mira tengo otro que puedes jugar un elfo ya en lugar por ejemplo de turno 1 y de turno 2 si ya hay peta tierras de coste 3 estaría petando tierras desde el turno 2 lo cual es pues un castigo enorme para el oponente venga vamos a ir con esto bueno no está nada mal esta salida como veis no está nada nada mal porque a partir del siguiente turno ya pues voy a empezar a reventar tierras aquí pero pero vamos como un auténtico demonio vamos a ver si el rival no me juega a counters porque claro si te va parando con counters y sigue bajando tierras ahí va a anular la estrategia totalmente vale pero parece ser que no que no que no se va a quedar girado con este conjuro y nos va a permitir ir pues quitándole el azul y encima parece ser que se ha quedado atascado de tierras madre mía a no vale vale si si que tiene vale bueno pues nada vamos a empezar a hacer nuestro sucio trabajo que no es otro que el de bueno pues el de destruir tierras a ver vamos a ver esto es lo mismo no una que otra pues venga a la fuera mira que tierra te he petado esto lo vamos a jugar como tierra no voy a atacar porque en el siguiente turno si robo la sexta tierra pues oye podré podré tener la profecía preparada más el moho reptante este moho reptante además lo tengo por aquí este bicho ojo no le va a poner ya contador le va a poner ya contador pues este triturador de libros mayores ahora mismo a ver como nos hacemos con él tenemos aquí un problema a ver yo estoy aquí intentando dar mucho asco no si para que las dos vidas por si bajase otro pájaro la verdad la voy a pagar por si acaso si no vaya a ser que baje otro pájaro por lo menos a ese otro pájaro le podría responder porque ahora nos ha colado este en la mesa a ver lo bueno es que sin mana le va a costar más hacer ese doble hechizo pero claro con la itineración expresiva posiblemente vaya a encontrar esa tercera tierra vale ahí está vale me voy a 16 turno uff madre mía esto es buenísimo esto es realmente bueno es lo mejor que me podía pasar oye vamos a ver si entra y vamos a ver si no me he jugado el counter aquí ahora pero es que esta es la única oportunidad que tengo ahora mismo de salir con vida de aquí porque este triturador de libros mayores me iba a hacer polvo yo estoy aquí ya al top deck como veis vale ha confabulado ahí un poco vale pues nada estoy ya aquí a pecho descubierto a ver que ocurre a ver que robamos a ver a pecho descubierto entre comillas que fijaos que tengo hola madre mía un draco chisporro se hace madre mía madre mía nada nos va a pasar por encima el rival con este draco ojo eh es que tengo dos turnos no tengo más tengo dos turnos no tengo más es una lástima es una lástima pero este draco me va a ganar la partida en dos turnos además me va a ganar porque claro llevo tres chispas a ver ojo una ira de la tormenta me mete en la partida eh una ira de la tormenta ahora mismo me metería en la partida o sea fijaos que le hemos reventado tierras pero una dos ¿cuántas? tres bueno hemos petado tres tampoco han sido tantas madre mía los fénix esto nada o robo la ira de la tormenta pues nada se acabó se acabó se acabó nada me ha pasado por encima me ha reventado el pecho pero pero bien eh tres cuatro cinco nada partida del rival le damos la buena partida no ha sido posible lamentablemente le hemos petado y tres tierras pero se ha podido reponer de ellas en todo momento y nos ha acabado pasando por encima pero bueno a ver una ira de la tormenta ahora por ejemplo a ver tampoco es hasta que punto porque a lo mejor puede luego recuperar el fénix o te puede bajar otro draco o lo que sea o sea que tampoco bueno vamos a seguir intentándolo que a ver es lo que he comentado el mazo puede ganar partidas yo he ganado alguna monorred ahora probándolo antes de ponerme a grabar por ejemplo llegan a dar algún mazo así de control también que necesita de mucha tierra y pero bueno también es cierto que es un mazo casual y que bueno no es un tier ni mucho menos es un mazo pues eso por si un día te levantas con el pie torcido y le quieres tocar las narices a alguien por decir venga te voy a reventar las tierras y voy a dar asco pero bueno a pesar de ello fijaos que pues eso te pueden ganar igualmente bueno vamos a ver bien venga me la voy a quedar me la voy a quedar porque el posadero más cultivar es bastante bueno sale el rival eso sí en un mazo peta tierras a ver en cualquier mazo o sea lo que el debate de siempre ¿no? el quien sale obviamente es muy determinante pero en un mazo peta tierras yo no sé si incluso hasta algo más porque ese turno que vas por delante es un turno que le puedes petar una tierra al rival e impedir que juegue o sea que bueno está jugando la grul que traje el otro día a ver si nos da tiempo hacernos con esto a ver si nos da tiempo porque porque esto va a correr pero va a correr bien además a ver y ahora en el siguiente turno tengo que hacer cultivar sí o sí o sea no tengo pero esta ira de la tormenta va a ser muy clave tengo que medir muy bien cuándo y cómo jugarla vale bueno fuera el posadero me da un poco igual pendenciero voltaico pega de tres esto vale ahora viene el cultivar vale no, no, no no quiero gastar el y a ver si a partir de aquí con la chispa que tengo y la ira de la tormenta puedo empezar a controlar un poco la partida a ver si es posible que no lo sé vale pendenciero voltaico de nuevo la ira de la tormenta que va a caer va a ser una ira de la tormenta bien fresca madre mía ha bajado todo pero pero cómo juega así todo a lo loco pero cómo juega así todo a lo loco si es que eso ni yo que soy un cabra loca guárate algo en la mano por si te cae algo de esto madre mía bueno vamos a ver que le ha quedado en la mano vale y parece ser que nada parece ser que nada y el cultivar más el mono o lo mismo le podemos ir petando alguna tierra también a ver voy a bajar el mono eso seguro y lo que voy a hacer aquí es ir petándole la a ver es que la va a sacrificar en respuesta claro la va a sacrificar en respuesta imagino o podemos petarle otra estoy pensando que podemos petarle otra y de esa forma estaría perdiendo la que le estamos petando más la ruina que va a sacrificar que ya veis que no ha querido sacrificar ni nada bueno tierra de nuevo para el oponente pues creo que creo que hemos estabilizado bastante la partida aquí a ver un momento voy a ir a buscar tierras y ahora tengo que rematarla ahora tengo que rematar la partida que esto no está ganado ni mucho menos a ver pinta bien no nos vamos a engañar tampoco si voy a ir a petarle otra tierra no me voy a andar con rodeos voy a ir a por esta venga voy a ver si consigo que acabe jugando mono roja y si robamos ahora el troll este pues va a ser gracioso no tengo aquí ningún cubil del orgo ni nada la verdad pero bueno tengo aquí la chispa por si baja ahora algún gigante o alguna cosa cieno uff vale pues este cieno habrá que quitárselo ahora madre mía pues venga vamos a jugar esto así de frente me voy a quitar una tierra fuera y un leer las ruinas que en este caso pues mira voy a jugárselo aquí al verde yo voy a atacarle al verde todo el rato y uuuh esta es buenísima esta es buenísima y esta no está mal tampoco venga me voy a quedar sí le podemos petar una tierra ahí con el canalizar eh venga vale sí vamos a hacerlo así a ver yo creo que hemos anulado al rival en todos los sentidos o sea no tiene mesa no tiene mano y no tiene casi ni tierras ya como se descuide porque ahora le voy a petar otra bueno vamos a ver vamos a ir con esto yo creo que aquí ya va a conceder sinceramente creo que aquí ya va a conceder porque se le está poniendo la cosa fea vale vamos a bajar aquí tierra luego me voy a recuperar posiblemente sus terrenos aplastadores o ahora veremos que vale salta esto eh sí unos terrenos aplastadores por ejemplo que va a entrar girada con esta lo que va a hacer va a ser canalizar y eh quitarle sí le va a quitar las ruinas de la moon up yo creo que es buen momento para ello petando tierras aquí ya hasta con vos para que veáis que que hoy he venido con una idea clara vale pues esta mira por si acaso esas ruinas de ramuna a ver no creo que me vaya a llegar a dejar en dos en ningún momento pero por si acaso por si acaso ojo que baja otras y aquí ya vienen mis trolls seis trolls cuatro cuatro como veis y aquí efectivamente el rival opta por conceder bueno pues ha salido el plan perfecto y ojo que ha salido el plan perfecto contra un auténtico mazaco como esa grul que traje la semana pasada que ya digo me parece un mazo realmente bueno o sea es un mazo para para rankearlo pero es que el rival es cierto que es que la ira de la tormenta me la ha puesto a huevo porque es que ha bajado ahí absolutamente todo y a lo mejor no había necesidad de digo a lo mejor no estoy diciendo que yo sé lo cierto para nada pero que bueno que a lo mejor te puedes guardar algún recurso en la mano cuando porque podría ir ya metiendo presión con lo que tenía en la mesa y demás o a lo mejor quería cerrar la partida rápido no lo sé pero bueno bueno venga vamos a jugar otra que esta primera ha estado muy divertida y bueno ya veis que el mazo a pesar de que es casual pues bueno que venga esta me la va a quedar es que salir con el mono es la vida vale voy a ir con esta porque luego entraría girada sí o sí y la otra aunque tenga que pagar dos vidas pero por lo menos me da la opción de jugarla enderezada o no y aquí necesito robar como siempre la cuarta tierra o sea el mazo necesita tener tierra sí o sí porque el grueso está todo en el coste 4 entonces bueno este víbor arbóreo nos acelera los cultivar nos aceleran y nos permiten muchas veces en turno 3 estar jugando lo que tocaría en turno 4 pero ya digo lo poderoso de estas estrategias que es por eso porque a lo mejor en otros formatos sí se juega de un modo también casual o sea ponzas tier por ejemplo en premoder no hay en old school yo diría que tampoco y en otros formatos lo desconozco totalmente hablo de los que juego esto es un artefacto ¿no? lo digo por el demoler vale veis ahora aquí te quedas aquí sin hacer nada y dices vaya pero bueno y encima esperando a robar la tierra en el siguiente turno que como no a robe voy a estar en apuros pero bueno que al final jugar un mazo peta tierras no suele ser una estrategia tier o realmente competitiva hasta donde yo sé vale ¿esto qué es lo que hacía? a ver cuando exila la primera carta cada vez que pega y luego van de una montaña descartando tu mano sacrifica eso y pones todas las cartas exiliadas en la mano o sea que esto lo que le está dando de alguna forma es ventaja de cartas ¿no? es cuando esto muera o lo que sea pues vale mago zaeridor bueno pues tenemos aquí una ira de la tormenta preparada por lo que pueda pasar vale mi turno venga tierra por favor no atasco 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 a ver me queda una mano con tres tierras llevando 25 he sobreentendido o he querido pensar que los dos siguientes turnos pues iba a robar por lo menos una pero bueno ya veis que no está siendo el caso y ahora pues voy a estar en apuros realmente porque me van a empezar a caer palos activar la guarida y bloquear al mensajero de bombat no lo veo porque no y vamos si me toca la cuarta tierra que espero que sea roja por cierto yo creo que habrá que ir con la ira de la tormenta porque lo que me está o sea la presión que tengo ponerme a petar tierras cuando tiene tres si tuviese dos y le dejas con una todavía pero con la mesa que me está poniendo lo que vendría ahora sería la ira de la tormenta sin duda de hecho vamos a ver si no me voy a si no me voy para casa pero ya incluso con la ira de la tormenta creo que me voy a ir uff nada creo que he muerto 2, 3, 4, 5 bueno me voy a quedar aquí a recibir mi castigo por jugar este mazo hoy pero pero si tiene mala pinta esto me hace 1 2 y 2 4 y 2 6, 7 creo que me voy a 1 puede ser que me vaya a 1 creo que me voy a 1 si se va a poner al gigante en la mano ahora imagino pues si aquí me voy a ir a 1 a 1 contra una mono roja pues imagínate vale se descarta esto y claro me imagino yo ahora que con todo lo que se va a poner en la mano tendrá chispas y cosas y me va a rematar la partida o sea que el atasco que he sufrido aquí pues pues lo he acabado acusando por desgracia nada ahora ya vamos me imagino yo que con lo que tendrá en la mano vamos os aseguro que que para tirarme una chispa a la cabeza ya tendrá mira tiene ahí ya el corredor de la vaguitu o sea que nada voy a hacer esto pero vamos le voy a dar la la buena partida porque bueno pues eso simplemente ya con el corredor de la vaguitu que esto tiene prisa si esto tiene prisa o sea que vamos y aparte aunque no tuviese el corredor es que con lo que tendrá en la mano ya me imagino yo que aquí me ha entrado con un contador madre mía y aunque no tuviese prisa también estaba muerto pero bueno vale pues nada bueno venga vamos a jugar la siguiente veis aquí por ejemplo el el quedarme atascado pues lo he acusado lo he acusado mucho eso porque no he petado ni una sola tierra la ira de la tormenta la he jugado ya cuando estaba ya metido en el ataúd o sea que que mal mal todo pero bueno venga vamos a jugar la la última pero bueno es un castigo que me merezco por jugar esta iba a decir una cosa malsonante pero vamos si me lo merezco me lo merezco por jugar esta esta cosa tan fea tan tan si pues eso desagradable no posiblemente anuladora odiosa pero bueno es una cosa ya digo más bien casual más bien algo puntual si por ejemplo esto se convirtiese en un mazotier que aquí si vale aquí hay mucho ranteo pero poco petatierras bueno confiemos en que saldrán venga vale me la voy a quedar me la quedo venga sí pero bueno que lo que estaba diciendo que si esto por ejemplo se convirtiese en un mazometa en un tier bueno 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 se liaba una se liaba una que no veas porque esto de petatierras esto hiera sensibilidades o sea no es cualquier cosa vale irá a la tormenta pero me da a mí que contra este rival tiene pinta de que no va a ser muy útil venga esta va a entrar girada me da a mí que no que no va a ser muy útil porque fijaos que colores me está aquí jugando el rival a ver yo tengo que empezar a petar tierras ya o sea no estoy petando tierras o sea o sea pero que peta tierras estoy jugando o sea no peto ni una tierra de verdad a ver vamos a ver porque ahora ya como robe pero bueno esto que es o sea como puede ser esto de verdad como puedo estar yo sin petar ni una tierra aquí tenía que haber jugado aquí el terreno aplastador se me ha ido la pinza bueno puedo ir yendo con esto sí venga voy a aprovechar ya que la he liado pero juegue no tener aquí ni un peta tierras de verdad o sea bueno tenemos ya ahora por ejemplo nos ha pasado al revés que en la partida anterior me he rampeado hasta el infinito y más allá pero no tengo o sea no estoy petando ni una sola tierra para cuando me quiera poner a petar tierras a lo mejor tiene ya 25 y le da exactamente igual venga voy a intentar ir con el despertar de los troles a ver si es posible pero me imagino yo que esto se va a comer un counter pero como un piano de grande ah no esto entra no me lo puedo creer pues venga esta fuera pero no lleva counters el rival os imagináis que empezamos a petar tierras aquí como a ver no le hemos petado tierras pero con todo lo que nos hemos rampeado ahora mismo hay una diferencia importante de tierras respecto al oponente pero necesito aquí más que le ha pasado al rival se ha debido quedar atascadísimo o no le ha salido algo venga voy a jugar otra rápida porque esta última no vamos ni ha hecho nada el rival ni lo he hecho yo tampoco todo se ha dicho venga voy a jugar una última a ver que tal se da a ver si nos vamos de aquí por todo lo alto o si por contra pues bueno nos ponen en nuestro sitio pero fijaos que diferencia de la segunda partida super atasco de tierras no ha fluido nada a esta todo lo contrario si mucha tierra mucho maná pero donde estaban aquí los petatierras que llevamos 17 o sea que es que no son pocos que es que 17 o sea pensad que hay mazos que llevan 19 tierras es como si te tiras que se yo pues 5 turnos sin robar tierra y no tenías ninguna de mano por ejemplo casi no así poniéndolo muy exagerado obviamente y vamos mazos con 17 tierras a ver posiblemente con elementos que ayuden a buscar tierra o hechizos que aporten maná al margen de las tierras y demás pero los puede haber joder ahora al revés ves es que ahora no hay rampeo y es todo petatierras nada voy a hacer mulligan esta mano no me la voy a quedar o sea bueno esta ya me la voy a quedar porque no voy a hacer más mulligans pero 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 me voy a quitar aquí es que el posadero también me rampea me voy a quitar la profecía del fuego venga posiblemente muy arriesgado el quitarme esa chispa posiblemente me acabaré acordando de ella pero bueno tengo aquí ya mi mono y a ver si pues eso a ver si robo algún petatierras que es lo que venía a hacer hoy es lo que quiero hacer y no estoy reventando tantas tierras como me gustaría azul blanca vale pues venga a ir con esto bueno aquí me parece a mí ya que sí que va a haber counters además ya desde primera hora de la mañana para qué esperar pues pocas tierras me da a mí que vamos a petar hoy con 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 tanto counter pero bueno a ver si le pillamos desprevenido o algo bueno pues nada vamos a seguir esperando de momento salen aquí muchas tierras pero yo no de verdad no me lo explico como está tan desequilibrado todo o sale mucho de una cosa o de otra ahora en esta partida están saliendo tierras bueno cuatro cartas en mano el oponente y viene con narset ojo que sería un buen momento para petar una tierra ahora por ejemplo que se ha girado sería un buen momento también para activar el cubil del orgo y quitarnos a narset también posiblemente y ese teferi no me gusta nada pero bueno bueno vamos a ver que sale ayayay 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 despertar a los troles bueno pues venga vamos a pegar aquí y el bicho va a pegar aquí a ver lo bueno es que ahora si baja el teferi podremos jugar el despertar a los troles ojo que se ha girado se ha girado aquí vale voy a pegar primero con este toquencillo este es el que nos va a dar la partida hoy yo me imagino que aquí va a venir un counter me imagino luego va a venir teferi y bueno y todas esas cosas pero bueno ojo que esto entra vale a ver le iría a quitar el blanco pero es que azul es que azul tiene un montón azul va a tener en todo momento venga le voy a quitar esta así mismamente lluvia lluvia de recuerdos y vamos a recordar lo que hace el teferi de 5 con el más 1 roba carta y al comienzo el próximo paso final endereza hasta 2 tierras por tanto si nos podría jugar el counter aunque se gire ahora pero ahora tiene que bajar tierra con el menos 3 pone el permanente objetivo que no sea tierra en la biblioteca de su propietario en tercer lugar por tanto nos podría poner la saga en tercer lugar aquí en la biblioteca y todo eso vale esta tierra nos la vamos a poner aquí va a entrar girada y ojo que esto lo podemos jugar a velocidad instantánea si ahora se gira a ver un momento le podríamos intentar pillar por sorpresa ahora cuando se gire por ejemplo si juega otra lluvia de recuerdos o alguna cosa por el estilo y jugarle esto a velocidad instantánea vale voy a finalizar turno vamos a ver si antes de darnos turno hace algo vale ahí viene la emperatriz errante pues es mi momento para decirle toma te voy a petar otra tierra mira que asco doy vale bueno vamos a ver que hace aquí la emperatriz yo estoy aquí tirándome a por las tierras del rival como buenamente puedo y en el momento que buenamente puedo y seguramente acabaré perdiendo la partida pero por lo menos le estoy tocando un poco las narices yo creo que estará acordándose de mi familia posiblemente porque lo de petar tierras de verdad que es algo asqueroso vale aquí se va a buscar tierra desesperadamente porque los mazos normalmente necesitan de tierras para jugar un mazo de control todavía más si cabe a ver tengo tres vale esto tiene vínculo vital no? ah no daña primero vigilancia vale bueno esto me da igual esto si ahora voy a poner aquí unos cuantos troles eh va no voy a bloquear no me da igual vale mi turno el buen modo reptante a ver yo creo que tengo que intentar seguir petando tierras la verdad es que este planeswalker que cae aquí pues tampoco es que me agrada de la verdad intentar ir con otro de estos no sé si es muy avaricioso es que tampoco tengo mucha más opción a ver tengo siete de maná por tanto venga voy a intentar a ver si con suerte no tiene el counter yo me imagino que ahora sí que va a tener ya el counter posiblemente tenía que abrir aquí con un mod restante sí me estoy arrepintiendo una barbaridad de lo que acabo de hacer ahora mismo o sea me estoy arrepintiendo una barbaridad tenía que haber ido con un mod restante me tenía que haber guardado ese otro troll porque como ahora me juego una ira de dios o cualquier cosa bueno el regalo del cielo lleva doble blanco me parece pero me estoy arrepintiendo mucho de lo que acabo de hacer pero mucho porque tenía que abrir aquí con un mod restante sin duda alguna sin duda alguna tenía que haberlo hecho así pero bueno vale voy a pegar así vamos a ver si el rival se gira o le hace algo a un bicho tenía que haber ido con el mod restante me estoy arrepintiendo una barbaridad vale vamos a ir allá por el blanco y nada oye si tiene otro counter pues mala suerte vale veto de dovin pero bueno le estamos le estamos provocando problemas yo creo me ha puesto aquí un par de tokens que también me suponen un problema todo se ha dicho pero bueno tengo aquí el cubil del orgo tengo la guarida de la hidra voy a bloquear aquí y y el error en esta partida lo he cometido ahí jugando este segundo despertar a los troles me ha podido hay un poco la ansia me ha podido un poco la avaricia la verdad vale voy a pegar yo creo eh si voy a pegar se come 12 por tanto no está mal yo voy a seguir intentándolo ahí con el blanco vamos a ver si hay suerte además en este en el último turno si no recuerdo mal incluso los dos últimos no ha bajado de la tierra el rival pero si me arrepiento de de ese movimiento que he hecho ahí eh ojo que va a entrar que se queda sin blanco aquí el rival se queda sin blanco vale no voy a bajar el herbivor arborio porque de momento creo que no hay necesidad pero si he cometido aquí un error con el con el despertar a los troles tenía que haber jugado el moh reptante tenía que haber sido más paciente y haber guardado esta segunda win condition posiblemente para otro momento está ciclando en su turno a ver ha ciclado en su turno no? a ver si ha ciclado en su turno si vale imagino que va a pegar con los dos tokens me va aquí comiendo 3 en 3 buena partida y se va bueno pues nada aquí lo dejo ya digo he cometido un error ahí eh no tenía que haber ido con con esa saga me tenía que haber esperado un par de turnos más sobre todo cuando ya tenía presencia en mesa y todo pero bueno bueno pues nada espero que os haya gustado al final oye hemos ganado un par de partidas la tercera no la cuento hemos perdido también otra que oye pues eso el mazo no es no es invencible lógicamente es un mazo más bien casual pero que ya veis que puede ganar alguna partida y que es divertido depende para quién porque bueno esto de petar tierra ya digo es un tema sensible bueno pues nada os dejo aquí el listado de la descripción como siempre por si queréis probarlo si queréis torturar a alguien muchísimas gracias como siempre por haberlo visto y nos vemos en el siguiente día chau Gracias.